El día de hoy te dejo esta receta con dos salsas clásicas peruanas, la salsa huancaina y la okopa, que son súper deliciosas para que la puedas preparar para tu almuerzo, como una entrada o de repente el fin de semana cuando se junten con toda la familia. Así que vamos a chequear la receta. Aquí en aceite caliente vamos a sofreír. Normalmente, quiero decirles algo antes. Normalmente esta receta de la okopa, he buscado en muchos libros, en internet, he visto algunas controversias de la okopa. La hacen con ají mirasol. El ají mirasol ya les he mostrado en videos anteriores, les he enseñado cómo se ve y todo. Yo tengo aquí ají mirasol procesado, que ya está blanqueado, está licuado y todo. Entonces yo voy a utilizar un poco de este ají, pero también voy a utilizar ají amarillo, el fresco. Le agregan cebolla, ají amarillo fresco y dos dientecitos de ajo. Lo sofríen ahí a fuego medio por unos dos minutos, siempre moviendo ya, porque si no se puede quemar. Yo le voy a agregar, como les digo, ají mirasol. Si tienes ají mirasol, agrégale, ya. Si no tienes, no te compliques, no hay problema. Y aquí le voy a agregar unas hojitas de huacatay. Huacatay es una hierba aromática, que normalmente se encuentra aquí en Perú, en los Andes y en algunos otros lugares. Tiene un aroma buenísimo, realmente aporta muchísimo en la comida y en la okopa especialmente queda, pero buenísimo. Para esta receta, que más o menos van a ser como para unas 5 personas, como una entrada, estoy utilizando toda una rama. De aquí ya la he sacado y la he echado a por acá, y esto lo vamos a usar para licuar. Tenemos aquí nuestra copa prácticamente casi casi lista. Vamos a agregar acá al vaso de la licuadora todo. Aquí le vas a agregar maní, ya, el maní que encuentras en cualquier tienda. Y las famosas galletas de animalito, o puedes utilizar galletas de vainilla, ya. Son galletas un poco dulces. Aceite. Y huacatay, más huacatay. Ahí licuamos y le vamos a ir agregando aceite un poquito. Y si está muy espeso, le agregamos un poquito más de agua. Aquí le vamos a agregar sal al gusto. Y ya. Listo, ahora vamos a preparar la segunda salsa, que es una salsa huancaína. Definitivamente es como yo la preparo, ¿eh? Esta sí yo la preparo en casa. Voy a agregar cebolla en aceite caliente. Con unos 30 segundos, más o menos. Y le agrego el aje amarillo, que es el ají fresco, ¿ya? Y le agrego también dos dientes de ajo, entero. Y aquí lo voy a mover por unos 3 minutos, más o menos. 2, 3 minutos. Dependiendo de la cantidad que vayas a preparar. A fuego medio bajo, nomás. Ya miren, yo voy a utilizar aquí 8 unidades de galletas. Cuando les digo unidades, les hablo de estas chiquititas. Porque normalmente las galletas de todas vienen pegadas, ¿sí o no? Largas. Es esto, un cuadradito, ¿ya? Pero yo le voy a agregar la mitad aquí y la mitad en la licuadora. Y de igual manera con el queso, la mitad aquí y la otra mitad en la licuadora. Pero aquí en los ingredientes yo le voy a poner la cantidad total, para que no haya confusión. Y también le voy a bajar la temperatura bien, pero bien mínimo. Y le voy a agregar leche evaporada mezclada con un poco de agua, ¿ya? No le estoy agregando todavía sal, porque a veces los quesos vienen bien salados, son bien salados. Entonces, al momento de licuar, cuando licuemos, rectificamos la sal. Si le falta un poco, la agregamos. Y esto lo vamos a acostar ahí aproximadamente por unos 30 segundos, casi un minuto, hasta que se forme como una cremita. Y a licuar. Listo, entonces vamos a licuar nuestra huancaína. Miren cómo se ha hecho todo el queso y la galleta. A mí me gusta hacerlo así, de verdad. Sale muy rico. Si nunca lo has hecho así, pruébalo. Aquí le voy a agregar, recuerda que te dije la mitad de la galleta que me quedó. Le voy a agregarle un trozo más de queso. Tapamos y al licuar. Y así tenemos nuestra huancaína. Cuando se ve enfriando un poco, va tomando textura. Listo. ¿Ven cómo se hizo la crema al final, la huancaína? Miren. Listo, entonces. Bueno, yo lo voy a servir de esta manera, así como para decorar una mesa súper chévere. Pero ya ustedes lo sirven como a ustedes más les guste. Aparte, lo ponen la papa aparte. Creatividad de cada uno, ¿sí? Wow, qué rico. Y pueden preparar esto para cualquier reunión. Es súper fácil. Vamos a ir primero con la copa, que es lo que más me da esa agua en la boca. A ver la huancaína, ¿qué tal? Está bien cremosita. Mira, mira eso. Mmm. Bueno amigos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Estas salsas realmente nunca tienen pierde en cualquier momento del día y cualquier día de la semana. Conmigo es hasta un siguiente video. No olvides compartir mis recetas. Si estás en YouTube, suscríbete. Y aquí en Facebook, activa la campanita de notificaciones. Chao. 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 Chao.